Ya pasó una semana desde que cumplí un año en mi canal, así que contaré mi experiencia en Contribals y la historia de mi canal. Bueno. Voy a empezar en el 2 de noviembre de 2022. En ese momento yo estaba interesado en un juego llamado Rainbow Friends, juego de Roblox de la época. Yo andaba viendo Shorts y veo un video de Chile y Argentina peleándose en temas políticos, y pienso que, al no tener ojos, y ser un círculo. Ese contenido sería más del montón. Desde las semanas de noviembre, vi que me recomendaban mucho Contribals, y empecé a sentir frustración y enojo al ver que me recomienden Contribals porque solo quería ver Rainbow Friends. Después en diciembre conocí a Contribals España y Mr. Contribals, por lo que me interesé más y decidí ver Youtube Shorts más seguido, para dejar de un lado Rainbow Friends y alinearme a Contribals. En enero, con un compañero de mi escuela, estábamos de vacaciones en diferentes provincias, él en San Luis y yo en Neuquén. Seguí viendo Contribals, y empecé a hacer videos en abril de 2023, para ver como me iba en la edición. Cada día mejoraba más y más, hasta que un amigo de Discord me dijo que, estaba usando las plantillas de Mr. Contribals, y que estaba mal lo que hacía. Me di cuenta que muchos las usaban, hasta que Contribals España hizo un post, revelando lo que me habían explicado. Como decía Contribals España, había que razonar tranquilamente a los ladrones, y es lo que hice. Había hecho un video de presentación del nuevo contenido de mi canal, para pasar un poco de contexto, el 19 de diciembre de 2020, me creé un canal para subir contenido de Roblox, no obtenía tantas vistas, pero con el video más popular con 30 visitas, estaba bastante contento, no es tanto pero para mi era una cifra enorme. En una cena del 8 de junio, mi madre me creó un canal, y ahí subí mi primer video un día más tarde. Obtuve 2 subs las primeras 2 semanas, siendo que el 20 de junio, subí este video y obtuve 2000 vistas y 29 subs, todo gracias a mi madre de haberme editado la programación del video, obteniendo más vistas y suscriptores. Puse a todos los videos así hasta que llegué a los 100 subs el 18 de agosto de 2023, y creo que fue gracias a un video de San Martín que hice. Inició una serie llamada como hacer videos de Contribals. Seguí así, hasta que el 13 de octubre de 2023 llegué a los 1000 suscriptores. El 19 y 20 de octubre, le mentí a mis subs diciendo que me iba, respondiendo a comentarios haters, con buena argumentación. Subí un video tutorial de como hacer videos con mapas personalizados, e inicié más tarde una serie de la historia de cada país de América, aunque la cerré por un tiempo en diciembre, pero no nos adelantemos. El 6 de noviembre felicité a mi yo youtuber favorito por el cumpleaños de su canal, y lo más emocionante, es que me dio una respuesta bastante adecuada. Seguí creciendo en mi canal, hasta que el 18 de noviembre, según mi opinión, me volví el tercer puesto del countrytuber más original. Mi canal siguió creciendo, creciendo, y creciendo, hasta que me metí en una polémica con Mr. Honduras por la originalidad, hasta que en 2024 se me ocurrió la idea más original del mundo. Los temas, básicamente hablaba de un tema de la comunidad de countryvals. Me peleé con DemonCountribals y Skitchy, aunque esas peleas se darán cuenta con los videos de la descripción. Hice un video de mi opinión sobre el hashtag no más plantillas robadas, y un tal ojajjiter respondió mi video, una gran pérdida de tiempo la verdad, hasta que cambié e hice 3 videos que cambiaron mi canal, ahora era diferente, no era tan crítico, y mis miniaturas tenían más calidad causando que hagan un tercer boom, ya que eran inspiradas en pipepino, hasta llegar a el 2 de junio, que fue mi cumpleaños, y el 8 cumplí un año en mi canal. Con este video demostrando que amo a todos mis fans, y traeré videos sacados de mi kick, y el 1 de julio mostraré mi cara pero tapada, para celebrar les traigo un super pack de countryvals, que ustedes tendrán que descubrir lo que contiene dentro, ya que cada 2 meses actualizaré el pack, gracias por quedarte hasta el final, soy RomeDS3 y me despido. ¡Gracias!